Por cada argentino que piensa algo, hay otro argentino que opina exactamente lo opuesto. No, no, que ver. Para unos, el flan es con dulce de leche. Primo, el flan es con crema. Para un 4-3-3. Clavá el micro, divo. Si alguien dice blanco. Negros, los pantalones de Argentina no son negros. Está el que elige creer que la vamos a ganar de nuevo. Para mí no pasamos de grupo. Unos dicen a... Ven, te vas a la B, te vas a la B. Estamos para un psicólogo. B-Play, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Está bueno, ¿no? A mí me gusta más el casino online.